Bienvenidos señores y señores a un video más de este su canal Free For All Wrestling Yo soy The Waisom y el día de hoy les traemos un video bastante especial ya que se trata de el análisis y opiniones de Clash at the Castle de la WWE Así es, estoy hablando del evento, el pay-per-view más grande que se ha llevado a cabo en el Reino Unido en varios años porque este evento se llevó a cabo en Cardiff, Gales Entonces señores y señores, acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió en este histórico evento Comenzaríamos señores y señores esta histórica noche con el kick-off el cual sería una lucha de 6 personas de 3 contra 3 entre Madcap Moss y los Street Profits en contra de Alpha Academy y Austin Theory Una lucha con una buena velocidad a mi parecer, un gran dinamismo Me sorprendió como el público realmente se rindió ante Madcap Moss Una muy buena reacción que obtuvo Madcap y pues Gable definitivamente es el mejor técnico que tiene WWE hoy por hoy Y pues Montesford por otro lado está bastante loco, ya sabemos lo que puede hacer Tiene una agilidad impresionante y al mismo tiempo puede saltar como un millón de metros Desde un salto, así él solito Y pues aparte hizo un super blockbuster hacia afuera del ring Que se vio impresionante No sé cómo se le ocurrió, se vio de locos, increíble Y pues con esto, después de castigar con el super blockbuster a Chad Gable Lograría aplicarle su plancha Y con esto ganar y obtener la victoria para su equipo Y pues esta lucha tiene 7.5 puntos en el hit de Free For All Fue una muy buena manera de comenzar este evento Y pues ahora sí señoras y señores Metiéndonos a lo que iba a ser el evento Un gran reconocimiento a la gente de Gales Qué impresionante estuvo el público Mejoraron un montón todas las luchas Todas, todas las luchas lucieron muy emocionantes gracias al público Y también la entrada, a pesar de que era chiquita, me parecía suficiente Y también teníamos como un castillo en medio del ring Arriba en forma de pantallas Más bien un castillo hecho de pantallas Que se veía bastante impresionante Muy bien ahí por la producción Se veía bastante, bastante bien Me gustó mucho el stage O la falta de stage Estuvo bastante bien Y pues bastante disfrutable en este aspecto el evento Y pues ahora sí señoras y señores Vamos a lo que sucedió La primera lucha fue La lucha de 3 contra 3 Entre Bianca Belair, la campeona femenina de Raw Y ella estaba emparejada con Alexa Bliss y Asuka Y se enfrentaban a el equipo que había formado La que recién estaría regresando Bayley, Rakotakai e Io Io Sky Sí se llama Sky, ¿no? Sí, Io Sky Y pues fue un grandísimo combate Hecho así principalmente por el público El público se reunió ante Bayley una vez más Cantaban el Hey, hey Bayley Uh, ah Estuvo muy bueno I wanna know if you wanna be my girl Estuvo muy, muy impresionante Hace mucho tiempo que no Escuchábamos ese cántico Desde sus tiempos de NXT Muy, muy, muy buen Muy buen toque por parte del público ahí Y pues Bayley trabajó todo el combate Para tratar de aminorar esos cánticos Porque pues ahora ella está Haciendo heal Y pues esos cánticos Fue, eran cuando ella era Face Y pues en general Las heal dominaron el combate Aislaron a Bianca Belair Y casi no la dejaron entrar al combate Pues también las malas destacaron Y pues quiero ver más Realmente más de este uno contra uno Que nos dieron Io Sky y Asuka Eh, también Bayley Pues como les digo Hizo su trabajo de mala Eh, tratando de cayer a la gente De, de manera que Que cuando ella recibió el tag Para ingresar a la lucha Ella inmediatamente se salía Y se ganaba los sabucheos Muy bien Ahí por parte de Bayley Tratando de ser lo más heal posible Y pues, eh Después de esto Eh, ya en los momentos finales Bayley como es la heal de este combate La principal Eh, intentaría sostener La terenza de Bianca Belair Y con esto Eh, aprovecharía Dakota Kai Para aplicar su especial En la esquina Que ya sabemos que es una patada Hacia la cara de su oponente Después de esto Esta, Bayley aplicaría su especial Para finalmente Dejar que Eoskai Hiciera su mortal Hacia atrás Increíble que siempre se ve Eoskai Y de esta manera Llevarse el combate Para su esquina 9 puntos Se lleva esta lucha En el hit de Free For All Divertido combate de ver Y el resultado Me parece que era El esperado Y aparte El correcto Porque Pues estamos construyendo El regreso de Bayley Y su Y su stable Y su grupito Entonces me parece Perfecto que hayan ganado Esta lucha Y pues Bianca Belair Se le respeta su categoría Ya que pues Fue atacada por 3 especiales ¿No? Ni modo que Sobreviviera La combinación de los 3 Pero bueno La siguiente lucha Señoras y señores Para mi Fue la mejor lucha De toda la noche Y en general Puede ser Candidata a lucha del año Así es señores y señores Estoy hablando de la lucha Por el campeonato Intercontinental Entre nuestro campeón Gunther En contra de Shitmus Increíble lucha Y pues Al principio En la entrada De Gunther Se haría oficial El regreso De Imperium Este grupo Que Gunther Había formado En NXT Regresaría Ya que Habían despedido Me parece A uno de los miembros Y pues Aquí se anunciaría Su regreso Y aparte Lo anunciarían Como el líder De Imperium Gunther Y llegaría Gunther Con su música Y todo Fue impresionante Me parece Correcto Que regrese Su grupito También Ya que son Bastante dominantes Y bastante buenos Y pues Después de esto Llegarían Los dos grupos El de Shitmus Y el de Gunther Y se empezarían A pelear Entre ellos Excepto los dos líderes Quienes se mantendrían Estoicos Encarándose En el centro Del ring Que impresionante Se vio Desde aquí Yo ya estaba Muriéndome Con esta lucha Que increíble Y pues después Estos dos Tuvieron una batalla Pero pedazo De batalla Justo lo que Esperarías De esta lucha No decepcionaron Se pegaron Con absolutamente Todo El pecho De Shitmus Quedó rojo Morado Y de todos los colores Del arco iris Fue increíble El castigo Que recibió Shitmus Y pues también Este Shitmus Logró aplicar Sus Tamborazos Al pecho De Gunther Que era lo que Realmente esperaba El público Porque lo corearon A cada momento Y pues en general Se dedicaron a lastimarse Machetazos Golpes Con puños cerrados Otones Hacia la escalera Del ring También la mesa De los comentaristas Recibió castigo Y pues fue una Una pelea Bastante cruda Y muy Muy entretenida De ver El público Se deshacía Por Shitmus El público Se deshacía Por él Y Pues casi Lo gana Dos veces Con su White Noise Y después Con la Celtic Cross Pero la cuenta Siempre llegaba a dos Y Gunther Siempre lograba Reaccionar Y después de esto Con un bombazo Gunther Lograría lastimar La espalda de Shitmus Y esto evitaría Eventualmente Que Shitmus Aplicara su Broke Kick Ya que Se agarraría La espalda de dolor Antes de aplicar Su patada No podría aplicarla A final de cuentas Gunther le aplicaría Un lazo al cuello Poderosísimo Y con esto Señoras y señores Gunther retiene Su campeonato Intercontinental Y Así es Señoras y señores Esta lucha Obtiene Diez puntos En el kit De Free for All Nominada Lucha del año Definitivamente Enorme Combate Ahí Es así Es así Como se le da Prestigio A un campeonato De media De media carta O sea Un campeonato Secundario En específico Puede ser Histórico Intercontinental Muchas gracias Triple H Por ya tomar El cargo creativo De la WWE Se le agradece Y se le da Crédito por todo esto Después Señoras y señores Tendríamos La defensa De mi caballo Liv Morgan La campeona De Smackdown De las mujeres Y pues Lo trataría de defender En contra de Shayna Baszler Fue un combate Difícil Para Liv Morgan Ya que Shayna se dedicó Todo el tiempo A intentar Romperle el brazo Arrancárselo Casi Y pues lo logró Varias veces Lo pateó Le hizo Llaves Le hizo De todo Pero Liv Morgan Siempre Siempre reaccionó Y bastante bien Y hasta logró Ella misma Aplicarle un Arm bar A Shayna Baszler Muy bien Ahí Y pues esto Básicamente Le salvaría la vida Porque Shayna Baszler Después intentaría Aplicar su propio Arm bar No lo lograría Dado el dolor Y esta Liv Morgan Aprovecharía Para aplicar su Cutbreaker Para después Aplicar su especial Y con esto Señores y señores Liv Morgan Retiene muy bien Por mi caballo 7.5 puntos Se lleva esta lucha En el hit De Free For All Pero me alegra Muchísimo Que haya retenido Liv Morgan Le da más credibilidad A su reinado Derrotando A una bestia De las rendiciones Como es Shayna Baszler Lo hizo muy bien Liv Morgan Respetos hacia ella Y esperemos Que sigan construyendo Así su reinado Poco a poco Y la hagan ver Como una Como una campeona Más imponente Pero pues esto Vamos a ver Que tal lo construyen Después señoras y señores Tendríamos La lucha Entre Edge y Rey Mysterio En contra de The Judgment Day El ex equipo Que creó Edge Y pues Fue una lucha Bastante innovadora Al menos en el inicio Ya que Al menos Hicieron movidas En las cuales Se defendían Como de azotones En la esquina Que se vio bastante bien Me impresionó Jamás lo había visto También Edge Ayudó a hacer Lances de Rey Mysterio Estuvo bastante bien Muy movido El inicio del Del combate Pero después Judgment Day Dominaría la lucha Y aquí se vendió Un tantito abajo El ritmo En general Creo que fue una lucha Bastante divertida Tuvimos segmentos Fuera del ring Damien Priest Jugando perfecto Su papel de malo En contra de Edge Hasta incluso Le escupiría en la cara También tuvimos a Edge Aplicando un 619 Lo aplicó medio mal Pero se vio genial Fue un gran fanservice Y pues después de esto Dominic Mysterio Intervendría a favor De el equipo De Rey Mysterio Y Edge Pero pues esos Eran movimientos De heel O sea estaba Distrayendo al árbitro O estaba intentando Jalarle los pies Al contrincante En este caso Finn Balor Y pues esos No son movimientos De alguien que es bueno Y pues de todas maneras Terminaría ayudando A Edge Y a Rey Mysterio Quienes al final Evitarían El especial De Finn Balor Y después Aplicaría a Rey Mysterio Su 619 Para después Edge aplicarle Una lanza a Finn Y con esto Ganar su combate 8.5 puntos En el hit De Free For All Me pareció bastante divertida Y entretenida de ver Y después de esto Al final Ya cuando estaban festejando Dominic Mysterio Aprovecharía Para hacerle Un faula Edge Traicionándolo Rey Mysterio Le diría Que está pasando Que estás haciendo Por qué estás haciendo Esto Dominic Y después le aplicaría Un lazo al cuello Muy bien aplicado De Dominic Creo que es lo mejor Que ha hecho En las luchas Últimamente Dominic O en su carrera Pero bueno Y pues con esto Se confirma Que Dominic Se vuelve malo Y traiciona a su padre Veamos como Como se desarrolla Esta historia Y hacia donde Llevan a Dominic Hay varios rumores Que quieren llevarlo Al legado del fantasma Que está pronto A ser llamado Al main roster Pero veamos Que sucede Con Dominic Mysterio Después señores Y señores Tendríamos La lucha Que para mí Se iba a robar La noche Pero ya vimos Que no fue así De todas maneras Fue bastante buena Y la cual iba a ser Matt Riddle En contra de Seth Rollins Fue una lucha Increíble Estos dos Lo dieron todo Y definitivamente Jugaron sus papeles Perfectamente Rollins molestando A Riddle Con palabras Y molestándolo Haciendo el bully Y Riddle Desesperado Por ponerle Las manos Encima Vimos llaves Y contra llaves El superplex De Rollins Transformado En un brain Buster Por parte De Riddle Estuvo impresionante Luego Rollins También con sus Juegos mentales Le robaría El especial A Riddle Para darnos Una de las cuentas De dos más cercanas A tres Que he visto En los últimos tiempos Ya que solamente Riddle levantaría El hombro No el brazo No el brazo Totalmente Sino el hombro Se vio cercano A tres Y se vio muy Muy bien Por parte De Riddle Y también Lograría aplicarle Seth Rollins El pedigree Le robaría El DDT A Randy Orton Para aplicárselo A Riddle Estuvo impresionante El juego Mental Por parte De Riddle Y después Continuando Con estos juegos Rollins Mencionaría Una vez más El divorcio De Riddle Y con esto Riddle Se rompería Iría por una silla Y no lograría Contactar A Rollins Y con esto Seth Rollins Aprovecharía Para aplicarle Un Corp Stomp Y después Le aplicaría Otro Pero subiéndose En la segunda cuerda Para aplicarlo Más fuerte Y con esto Rollins Se llevaría La lucha 9.5 puntos En el kit De Free For All Fue muy buena Lucha esta Pero realmente Espero Que la siguiente Entrega De estos dos Nos den algo Con una estipulación Especial Lo merecen Lo merecen Y me parece Que podrían dar Una grandísima lucha Estoy esperando esto Y después Señoras y señores Llegaríamos Finalmente Al main event De la noche La cual sería Por el campeonato Indiscutido Universal De la WWE Entrenó A nuestro campeón Y cabeza De la mesa Roman Reigns Y el retador Y Que estaba jugando En casa esta vez Drew McIntyre En la entrada De Drew McIntyre Entraría Con su canción Su primera canción De la WWE Con Broken Dreams El público Se volvió Loco Y mientras Estaba en el ring Esperando a Roman Se desharía Todo el estadio Por Drew McIntyre Le corearían Su nombre Increíble Muy bien El público Otra vez Toda la noche Estuvo increíble Pero aquí Se la volaron Y pues fue Una lucha Increíble En general Se fueron Media hora Media hora Realmente pensé Que iba a ser Muchísimo más corto Pero No estuvo nada mal Al principio Fue algo lento Con Drew Dominando Y sorprendiendo A Roman Reigns Hasta que Karrion Kross Que estaba En el ringside Sorprendería A todos Y le lanzaría Una botella De agua A Drew McIntyre Y con esto El combate Se voltearía A favor de Roman Reigns Y pues A partir de ahí El ritmo Se iría un poco Lento Pero Una vez que Empezaran a pisar El acelerador No se detendrían Y veríamos Suplexes El Future Shock De Drew McIntyre El Superman Punches Lanzas Intentos De Claymore De Drew Pero De todas maneras No se acabaría Aquí el combate Incluso Drew Lograría Aplicarle La lanza De Roman Reigns Al mismo Roman Reigns Y Pues no se acabaría Aquí el combate Estaría impresionante Puras cuentas De dos Impresionante También Drew Porque simplemente No se dejaría Llegar más allá De uno La cuenta Y se veía Muy imponente Drew Muy bien Construido Ahí Después El referee Caería Noqueado Y con esto Señoras y señores Llegaría Austin Theory Para intentar Cobrar el dinero En el banco Pero justo Cuando lo iba A entregar El maletín Estaría Tyson Fury En el ringside Le daría Un puñetazo Y no dejaría Que Austin Theory Cobrara su money In the bank Que bueno Bueno no se Si fue bueno Realmente Pero no dejó Que Austin Theory Cobrara ahí Su dinero En el banco Y pues Estos dos Continuaron Con la lucha Y pues En los momentos Finales Roman Reigns Intentaría Usar una silla Dado que el referee Estaba noqueado Sería detenido Por una Claymore Y pensé Yo pensé Que ahí Drew Se iba a convertir En el nuevo Campeón Universal Pero en ese momento Llegaría Un nuevo miembro Del Bloodline Ya que Los Uso Y Paul Heyman Estaban lesionados Daros los ataques De Drew McIntyre El viernes En Smackdown Y Paul Heyman Pues porque Brock Lesnar Lo destruyó En SummerSlam Si se acuerdan Y pues aquí Nos presentarían Al nuevo miembro Del Bloodline Solo Si Koa Que estaba En NXT Lo llamaron Al main roster Lo van a alinear Con Roman Reigns Y vaya manera De presentarlo Interviniendo En esta lucha Sacaría al árbitro En la cuenta De casi tres Yo no me lo podía Creer la neta Pero Fue impresionante Después de esto Distraería A Drew McIntyre Y Roman Reigns Aplicaría su lanza Para así Retener su campeonato Universal Nueve puntos En el hit De Free For All Se lleva esta lucha Bastante divertida De ver Roman Reigns ¿Quién lo va a poder Detener? 734 días Ya más de dos años De campeón ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? No lo sé Hay muchos rumores Muchos quieren que llegue Hasta Wrestlemania Y pues veamos Veamos que nos depara El destino En general Clash of the Castle Se dio a nueve puntos En el hit De Free For All Muy, muy entretenido Estuvo muy bien armado Y pues si quieren ver Una excelente lucha Vayan a ver Gunther en contra Shitmos Pero bueno Señoras y señores Eso fue todo Por el video De el día de hoy Yo fui The Wiseam Y pues nos vemos En el siguiente video Bye Bye